Yo me siento feliz cuando estoy patinando Primero Jehová hizo a Jesús y luego a los ángeles No existía el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la tierra ¿Y estaba oscuro? Sí, se veía así No veo nada, papi Jehová creó muchas estrellas, como el sol También hizo la tierra, pero no era tan bonita como ahora Al principio solo había agua por todas partes Hasta que hizo la tierra seca Después creó la hierba Y los árboles ¡Pá, mi oso! Tranquilo hijo, déjamelo a mí Aquí está Gracias ¿También hizo los animales? Sí, primero los del mar Y luego las aves ¡Estoy volando! ¿Sabes lo que hizo Jehová después? ¡Wow! Todos los animales que viven en la tierra ¡Un elefante! ¡Wow! Después hizo a las personas Jehová creó la tierra y todo lo que hay en ella Y todo lo hizo bonito Para que seamos felices Él quiere que disfrutemos de la creación para siempre Le damos gracias a Dios Vamos a orar Para algunos niños es más o menos complicado ser obedientes Y para muchos padres es difícil enseñar a obedecer De esta forma comenzamos nuestro segmento Zona de Reflexión Cuando tenía siete años y vivía en la península arábiga Mis padres me decían que siempre me pusiera los zapatos Y entendía por qué Sabía que los zapatos me protegerían los pies de los muchos peligros que hay en el desierto Como las víboras, los escorpiones y las espinas Una mañana, tras haber acampado durante la noche en el desierto Quería ir a explorar Pero no quería ponerme los zapatos Mi justificación era que solo iba a caminar un poco Y que me quedaría cerca del campamento Me dije que, de cierta manera, las chanclas eran zapatos Y además, ¿qué podría pasar? Al caminar por la arena fresca, con mis chanclas Sentí algo como una espina que se me clavaba en el arco del pie Bajé la vista y vi, no una espina, sino un escorpión El dolor de la picadura había comenzado a subirme por la pierna Me agarré la parte superior de la pierna para tratar de detener el ascenso del punzante dolor Y pedí auxilio Mis padres vinieron corriendo Lloré mientras ellos me subieron al auto Y cruzaron el desierto a toda velocidad hacia el hospital Que estaba a dos horas de distancia El dolor que tenía era insoportable Y durante todo el camino, pensé que me estaba muriendo Sin embargo, cuando al fin llegamos al hospital El doctor dijo que solo los bebés Y los que estaban gravemente desnutridos Corrían peligro por la picadura de ese tipo de escorpión Me dio medicina que me durmió la pierna y me quitó el dolor En un plazo de 24 horas ya no sentía ningún efecto de la picadura del escorpión Pero había aprendido una gran lección Yo sabía que cuando mis padres me decían que me pusiera zapatos No se referían a las chanclas Pero esa mañana hice caso omiso de lo que sabía que era correcto Pasé por alto lo que mis padres me habían enseñado repetidas veces Había sido perezoso y un poco rebelde Y pagué el precio por ello El hacer caso omiso de lo que sabemos que es correcto Ya sea por pereza o rebelión Siempre trae consecuencias no deseadas y espiritualmente dañinas Solo hallaremos la sanación y el alivio Cuando nos pongamos a los pies del gran médico Nuestro Salvador Jesucristo Debemos dejar de combatir contra Dios Y por el contrario darle todo nuestro corazón sin retener nada Entonces nos podrá sanar Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado Es importante tener en cuenta Que la obediencia no se determina por el afecto que puedas tener Hacia la persona que autoriza, manda o pide Se concentra en realizar la tarea o cumplir el encargo encomendado Sin pedir nada a cambio Tampoco la obediencia Nada tiene que ver con la sumisión Y eso lo sabe bien Quien está acostumbrado a decidir y actuar desde la libertad La obediencia Es comportarse con responsabilidad y consecuencia Bueno, pues entonces mañana nos vemos Vale, pues hasta mañana Venga, Osu, hasta luego Ika, cariño Vámonos Ey, chicos, chicos, vamos que hay que recoger a vuestra hermana en el entrenamiento Venga Venga, que ya me habéis oído Pero si no hay respuestas ¿Y ahora qué hago? A ver, a ver, a ver, piensa, piensa Ah, sí Va, que si me hacéis caso ya sabéis que podéis ir más tarde a la cama Vale, vale Si no venís, os quedáis dos semanas y la tabla Mierda Esta sí, esta sí Si os llamo, venís Que si no, luego ya sabéis lo que pasa Oh, es que aún es pronto No queremos irnos Me da lo mismo, es lo que toca ¿Me vais a hacer caso por las buenas o por las malas? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos ¿Cómo adiende el público? ¿Eh? Nada, nada Inspiración Vamos, vamos Ya A ver, chicos Entiendo que estéis a gusto jugando aquí Que no queréis ir a otro sitio Pero bueno, mañana volvemos Y jugáis otro rato, ¿vale? Vale Venga, va El niño puede aprender a ser obediente Lo cual implica explicarle por qué es necesario que lo haga Por si tienes duda de cómo hacerlo Te comparto algunas sugerencias Déjale claro qué es lo que sus padres o profesores quieren Y la satisfacción que su obediencia producirá Hazle saber por qué y el valor de cada orden Especifícale sus obligaciones y deberes Mantén una enseñanza sistemática de todas sus actividades Sostén reglas en la casa Todo esto podría hacerle sentir que con la desobediencia No consigue lo que quiere No consigue lo que quiere Cumpliré con mis tareas No me voy a distraer Voy Mi perro quiere jugar Pero mejor vamos a esperar Es el tiempo de trabajar Es el tiempo de obedecer Mejor jugaremos después Porque quiero hacer feliz a papá Quiero hacer feliz a mamá Y habrá tiempo para jugar Si obedezco siempre a mis papás Yo podré vivir siempre a paz Y con mucha seguridad Me gusta o debe ser No esperaré nada a cambio Pues ya lo tengo muy claro Ver a mis padres alegres Al cumplir con mis deberes Es el tiempo de trabajar Es el tiempo de trabajar Es el tiempo de obedecer Mejor jugaremos después Porque quiero hacer feliz a papá Porque quiero hacer feliz a papá Quiero hacer feliz a mamá Me gusta o debe ser Ahora te compartimos algunas reflexiones sobre la obediencia Que podrías tener en cuenta en tu día a día El novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho asegura que hay momentos en los que Dios exige obediencia Pero hay momentos en los que desea probar nuestra voluntad Y nos desafía a entender su amor El escritor español Francisco de Quevedo Afirmaba que en la obediencia está la paz de todas las cosas A Dios primero, a la razón y a la justicia San Agustín recomendaba Obedecer más a los que enseñan Que a los que mandan No quiero, no quiero y no quiero ¿Qué te pasa, Matilde? Hola, ¿cómo están? Bien, pero tú no te ves muy contenta Ay, sí Es que mi mamá se pasa siempre dando órdenes Haz esto, no hagas aquello Ya no quiero que me estén mandando Pareces muy molesta ¿Qué cosas te ha pedido últimamente? Pues ya sabes Recoge tu cuarto, haz tu tarea Lávate las manos, métete a bañar ¿Cómo? ¿No te quieres bañar? Puchi No es que no quiera, es que... ¿Y quieres comer con las manos sucias? No, pero... ¿No te gusta ser responsable con tus tareas? ¿O te agrada ver tu cuarto todo regado? No es eso Es que... A mí me parece que no es que tu mamá dé muchas órdenes Sino que tú estás un poco rebelde Pero si obedeces, ¿no crees que te la pasarás mejor? Creo que tienes razón Hoy amanece un poco rebelde Pero ya voy a obedecer Por cierto, ya me tengo que ir Mi mamá me mandó a comprar el pan ¡Nos vemos! ¡Oh, qué niña esta! ¡Adiós! A nadie, incluidos los niños Le gusta oír amenazas ni recibir órdenes estrictas Y de ahí surge una resistencia bastante natural Enfocarte en lo positivo podría ser más efectivo Por ejemplo, dile Cuando termines con los deberes salimos a pasear En vez de Ponte a hacer los deberes ya También podría ser efectivo decirle Gracias por tu ayuda En lugar de Si haces esto, te compraré ese juguete Cuando están en una situación de conflicto Pregúntale ¿Cómo podemos resolver este problema? En vez de No llores más O bien Podrías decirle Tú, igual que yo Entiendes que es más fácil hacer la tarea En una mesa ordenada En lugar de ¿Ves? Te lo advertí Parece mentira que seas mi hijo Ya te lo dije Eso te pasa por no obedecer Mira, estoy harta de repetirte las cosas A veces pareces tonto No te soporto Vas a acabar conmigo No tienes que llorar por tonterías No exagies Ya ganarás Que lo importante es participar Mira a tu hermano Es más pequeño y lo hace mejor Nunca haces caso a lo que te digo Es que eres un vago Si no apruebas No vas a llegar a nada Confío en que lo haces Te vas a conseguir Todo lo que te propongas Te comprendo, tranquilo Si necesitas llorar no pasa nada Voy a estar a tu lado Podemos intentarlo juntos Te quiero como eres Si mantienes una comunicación más asertiva Con tu hijo o hija Le resultará mucho más agradable Responder a tus peticiones Y tu relación con él mejorará Haciendo que entenderse mutuamente Sea más fácil Llegamos al final de este segmento Haremos una pausa Pero continúa con nosotros Que en breve seguiremos con nuestro programa Zona Positiva ¡Suscríbete! 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 Ronda Cumiche Porque estaba dedicado a los más chiquitos de la familia, a los cumiches. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que a los niños más grandes también les gustaban los títeres. Y a la familia también les gustaban los títeres. Y de esta manera se actualiza y se denomina el programa Matatiro y Tirula. Esto duró mi experiencia dentro de la televisión alrededor de cuatro años. En 1984, las circunstancias que vive nuestro país, se agudiza la guerra. Muchas energías, mucha gente es más necesario en la defensa de este país, de esta revolución. Y se plantea también hacer los títeres en las zonas rurales, en las zonas urbanas, que no sea solo la televisión. Y así se divide el equipo. Entonces yo escojo un grupo, un equipo en el que está Soa, está Diana Brooks y Roberto Barberena, que es el actual payaso Pipo. Los cuatro desarrollamos este trabajo, que fue sumamente interesante y nos movíamos por todo el país, como a los frentes de guerra. Trabajamos intensamente hasta el año 90. Yo creo que el huachipilín se caracterizó por una razón. Nuestra primer premisa era rescatar nuestra identidad, hablar de nuestra identidad. Nosotros nos estábamos descubriendo como país, como raza, como cultura, como nación. Entonces eran tantas cosas por escarbar, por las cosas que debíamos de sentirnos orgullosos, por las cosas que nos daban honor y gloria también. Entonces empezamos a rescatar los cuentos tradicionales nicaragüenses, Tío Nacho de Granada, Las aventuras del Tío Coyota y del Tío Conejo. Los cuentos que tienen origen prehispánico, como La Cegua o La Llorona. Y después los que vinieron mezclándose ya con el sincretismo de cultura, como El Padre sin Cabeza, El Caballo de Arrechabala, y toda esta cantidad de cuentos que nos tocó contar en ese momento. También hicimos historias porque nos motivaba mucho la pregunta de los niños. Por ejemplo, me acuerdo de en el momento en que nosotros, los ciudadanos, empezamos a cuidar nuestros barrios, a defender nuestros barrios, a cuidar de que no se nos hiciera daño y no se les hiciera daño a los niños. Y había un cuento que hicimos que se llamó El Robo en el Barrio y era una gallina que cuidaba sus pollos. Y entonces llegaba el zorro que se los quería comer. Y los pollitos, o sea, los huevitos y los pollitos son muy pequeños para defenderse y para protegerse. ¿Y a quién le tocaba? A todos los de la granja, al pato, al gallo, al perro, todos atentos a proteger al nido de pollitos. Entonces era como un diálogo que empezábamos a entablar con la niñez para poder comprender la realidad que estábamos viviendo. Hubo otro cuento, ¿te acuerdas? El halcón visco, que era un halcón que llegaba a hacer daño y se nos comía el maíz. Nos arrebataba la comida. Era otra forma que en ese momento teníamos para, a través de la imaginación y de las figuras animadas, poder explicarles a los niños cómo elementos externos venían a hacernos daños, a quitarnos la comida. Y qué era lo que estábamos haciendo, lo que estábamos adentro para proteger lo que teníamos para comer y potenciarlo. Bueno, son de los dos relatos que me acuerdo. Y después historias como, por ejemplo, me acuerdo de La Niña Invisible, que era un relato o un cuento en donde hablamos de cómo el castigo psicológico es grave y cómo daña a la niñez. O el castigo físico, un fanziquío. Bueno, y así hemos hablado de muchos temas a lo largo, bueno, son 40 años, a lo largo de toda esta historia. Había un cuento que nos gustó muchísimo, con el que incluso viajamos al extranjero, que fue Francisca y la muerte. Que es la historia de una mujer a la que la muerte no la puede atrapar nunca. Es una anciana. Y cada vez que la muerte llega a un lugar, Francisca ya está en otro. Y llega a un lugar y Francisca está en otro y siempre está haciendo cosas. Hasta que al final el compadre le pregunta a Francisca, vieja, ¿cuándo te vas a morir? Y la vieja, que está encorvada, que ya es una anciana, se levanta y le dice, nunca, porque tengo mucho que hacer. Entonces, esa historia le gustaba mucho a la gente. En la Costa Caribe encantó mucho ese personaje. Y creo que es por eso, por la valentía, por el hecho de que si tenemos que hacer cosas, difícilmente podemos morir. Difícilmente, porque siempre hay cosas que legar para los demás, hay cosas que construir. Y luego, pues también hemos hecho recreaciones con respecto a títulos universales, como el gato con botas, o Pinocho en los cuentos, en los relatos de narración oral. Este es un arte en el que el objeto cobra vida. Entonces, acompañado de que tenemos un contenido, de que tenemos una narrativa, tenemos unas obras, que tenemos algo que dialogar con los niños, tenemos que producir el objeto, es decir, construir los títeres, darle vida a los títeres. Entonces, fue interesante porque descubrimos que parte de nuestra identidad también es el uso de los materiales que nosotros tenemos en Nicaragua. Entonces, nosotros empezamos a la búsqueda de un material apropiado y descubrimos los cocos y los jícaros. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, ya estos jícaros están cosechados. Se les ha dado una curaduría, digamos, es decir, una limpieza y quedan ya listos para ser utilizados para hacer títeres. De hecho, el objeto, al cobrar vida, no necesita incluso que tenga ya unos rasgos, que tenga... No, yo puedo... Tengo estos dos objetos y ya estos objetos cobran vida. Solamente... Ya. O sea, ese es, digamos, la esencia del teatro de muñecos, del teatro de títeres, del teatro de objetos. Que el ser humano le da vida al objeto. Y esto parte desde el uso del material, desde la escogencia de con qué voy a hacer mis títeres. Y tradicionalmente, cada país tiene un material particular. Por eso hay infinidad de técnicas en el mundo. Porque todos han partido del uso de sus propios materiales. También tenemos el uso del coco. Por ejemplo, este coco yo me lo encuentro en un basurero. Y cuando yo lo miro, ya es un títer. Tiene el sombrerito. Lo único que falta es la mano del hombre que lo convierte en un títeres. Limpiarlo, ponerle el cuello, ponerle un traje. Ya tenemos un títeres. El coco es muy importante en el trabajo de guachipilín. Ya este coco está mucho más elaborado. Si nosotros tomamos el coco, este está respetado la textura del coco. Pero aquí ya tenemos un títeres elaborado. Con una pasta que nosotros le llamamos en Nicaragua papel maché. Pero este no lleva los materiales tradicionalmente del papel maché. Nosotros a esta pasta le incorporamos el acerrín. De manera que él tiene una incorporación amigable con el material como el coco. Muy buenas tardes. ¿Y ustedes saben quién soy yo? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola Pinocho! ¿Cómo supiste que soy Pinocho? Porque tenés la nariz bien larga. Ah, es que me crecen mucho. Mi mamá me dijo que tu papá, el señor que peto, te anda buscando. Ah, es que yo me encontré con el gato y con el zorro. ¿Sabes qué? Mi mamá me dijo que nosotros los niños no tenemos que andar en la calle. Ni limpiando carros, ni pidiendo nada. Nosotros los niños tenemos que ir a la escuela. Ah, entonces yo voy a ir a buscar a mi abuelo de peto. ¡Tu abuelo no! ¡Es tu papá! Bueno, yo también. Yo debo irme porque yo no puedo estar solito en la calle. Es muy peligroso y se corre mucho riesgo. Eso dice mi mamá. Me pueden dar un susto. Adiós. Ustedes también. ¡Cuídense mucho! Nosotros hemos utilizado el títere de mesa. Bueno, los tradicionales. Vamos a empezar por el guante. Títere de guante. ¿Qué es esto? El títere de varilla. Está el títere de... El títere plano. Que es simplemente un dibujo plano sencillito. Con un mando central con el que se puede contar historia. Tenemos el títere que nosotros le llamamos articulado de boca. Pero se le llama también mappet o bocón. Que son aquellos títere que, sobre todo, se han utilizado con... En la televisión. Si nosotros nos acordamos de Plaza Sésamo y los mappets. Vamos a ver esa técnica en esa... Después tenemos los títere de pisa. De piso. Los títere de hilo. O marionetas. También tenemos los títere gigantes o gigantudos. Del origen de los chinos. Tenemos los grandes dragones. Y los chiquititos. También tenemos títere de dedo. Es decir, hay títere de... Sobre agua. Que son vietnamitas. Entonces, es interesante como en cada cultura se ha ido desarrollando una técnica diferente. Con materiales propios del lugar. Los títere de mesa, por ejemplo, que hemos utilizado. Los hemos desarrollado. Tenemos las dos versiones. Hemos desarrollado una que es para que el maestro la utilice. Como por ejemplo, en esta mesa. Él no tiene que hacer ningún escenario. Y puede utilizar la técnica del títere plano. Para dar una visión estética o animar una clase con niños muy chiquititos. También títere que tienen movimiento en su cuerpo. Una corporalidad. Y entonces, él no tenga que hacer un escenario. Nosotros eso lo hemos llevado a otro nivel. Que es cuando hicimos el huehuense para teatro de títere. Utilizamos igual la mesa. Pero utilizamos ya una tecnología más grande. Además de la estética. Que ya es mucho más elaborada. Lo haz de luz. Para que se iluminara nada más la figura. Y entonces creara una magia. Tenemos... Por ejemplo, este es un títere de hilo. Sencillo. Es un poquito de madera. Toda la cabeza es un poquito de madera. Pero es muy atractivo para el niño. Porque con esto podemos transmitirle, por ejemplo, valores culturales. Sus danzas. Aquí podemos hablar de danza afrodescendiente con este. Entonces, el solo hecho. Este títere no necesita hablar. El solo hecho es que le pongas una música. Y de pronto... Empieza a bailar. Este es el famoso títere de hilo. Sencillo. Existen títeres de hilo complicadísimos con... Que tocan instrumentos musicales. Eso no lo he hecho todavía nosotros. Este... Estos, por ejemplo, son títeres para niños. Porque no... Son pequeños marotes. Esta es otra técnica que es el marote. El niño pequeño tiene que desarrollar su motora. Entonces, prensar, agarrar algo para que no se le caiga. Y que además tenga movimiento. Y también los mismos títeres de guantes. Por ejemplo, estos. Son diseños nuestros hechos para niños pequeños. El niño ya de cinco o seis años que ya puede meter la manito y dominar. Eh... Para darle por qué. El arte, al llegar al término o a la parte de la educación, también cumple una función muy importante. Además de que los cuentos ya te dan valores como la valentía, el coraje, la amistad, la solidaridad, el amor. También desarrollas a la par de eso cuando estimula el imaginario. Esto, la creación. Entonces, desde que el niño llega a un taller para hacer su personaje, pero también desarrollar la motora fina y la motora gruesa. El desarrollo de la memoria. El miedo a hablar en público. El hecho de desarrollar las capacidades creativas. El uso y la combinación de colores. O sea, se desarrolla dentro del sistema de la educación del niño o un montón de habilidades que refuerzan todas las otras áreas. Porque una de las cosas que se ha descubierto es que el arte es horizontal. Es decir, atraviesa todo. Si hablas, por ejemplo, de... Vamos a hablar de geografía. Puedes pintar los mapas y para ello necesitas colores. Entonces estás haciendo uso de la pintura. Vas a hacer uso, por ejemplo, de las tradiciones de un pueblo. Puedes tanto hacerlo con la música como con las danzas o como con las leyendas. Entonces tienes que hacer uso de la corporalidad del arte. Cómo usar el cuerpo cuando bailo. Cómo usar el ritmo. Los sonidos. Desarrollar mi habilidad motora. ¿Verdad? Y igual con esto. Entonces, para nosotros los títeres ha venido a ser descubrir todo un mundo en el que el niño puede educarse, aprender, sobre todo no perder la capacidad de soñar. Vamos a hablar un poco del títere de guante hecho con jícaro. Un jícaro que lo recojo. Este es un títere recogido del piso después de meses que ha estado tirado. ¿Verdad? Entonces, o también nosotros lo podemos arrancar verde y lo dejamos secar al sol y va a tener un secado especial que es así. Cuidado. Este está secado en el piso con el sol y la lluvia. En cambio, este está secado, ¿verdad? Y tiene diferencias. Este ya, nosotros agarramos el jícaro y le hacemos un hoyo. El jícaro tiene una dificultad que es la única dificultad que vamos a encontrar en la construcción. Como es un material duro que parece madera, nosotros necesitamos la alianza con el carpintero del barrio. ¿Verdad? Que no... En el hoyo. Que nos... Que nos... Utilizando la herramienta que él tiene, que es un taladro, nos puede hacer... Hecho este... Este orificio. Nosotros nos dedicamos a limpiar por dentro. Lo... Lo limpiamos bien. Y queda... Ya el jícaro con su pequeño orificio, donde podemos introducir el dedo. A este le vamos a construir el cuello. Para la construcción del cuello, yo utilizo el desecho que hay en la casa. Es decir, cuando nosotros acabamos de usar el papel higiénico, nos queda este pequeño tubo. Y lo podemos ir guardando en una bolsita. De manera que tenemos un acopio de este material. Cuando nosotros vamos a hacer el títeres, simplemente lo cortamos. Y lo cortamos. Entonces, él va a entrar. Y ya tenemos el cuello. Luego, este cuello lo pegamos antes de introducirlo. Lo podemos pegar con pegamento, con un pegamento blanco. Lo mismo hago con un coco, que puede estar tirado en algún lado. O lo recojo, o traen a la casa y se toman el agua. Y queda, le hago el orificio. Lo mismo, el mismo proceso, meto el cuello, lo trabajo y ya tengo la cabeza. Nosotros preparamos un poquito de pasta, que sería un poco de acerrín, con el mismo pegamento blanco. Y le hacemos una pequeña naricita. Aquí les voy a mostrar esta pequeña nariz. Luego lo puedo pintar de blanco. Si quiero pintar el títer. Se pinta de blanco. Con una pintura normal de agua. Aquí tenemos la pasta de acerrín. Y mantengo el jícaro del mismo color. Esto nos lleva dos días. Un día que preparamos el jícaro, el segundo día que le hacemos con la pasta a la nariz. Y seca ese día, el día siguiente ya lo pintamos. Lo lijamos un poquito, lo pintamos y ya tenemos la cabeza preparada. En un pequeño cartón yo voy envolviendo la lana. La corto y la parte que no está cortada la voy a coser con una aguja. Y ya me quedan las dos partes. Esta de aquí y esta de aquí. Entonces, la parte que está cosida, en la parte interna, yo utilizo el pegamento de contacto. Que es el pegamento que le llaman de zapatería. Le pongo al pelo y le pongo a la cabecita. Dejo que seque. Y lo pego. Esa es la manera de pegar. Como adulto, como más profesional. Pero también se puede utilizar silicona. Hay silicona líquida que no daña para la respiración de los niños. Y que el niño también puede utilizar sin ningún problema. Y lo pega. Y queda perfecto también. Luego, viene la etapa del traje. Tomo un pedazo de tela. Y lo hago como cualquier costurera. Hago un molde. ¿Verdad? Como digamos que fuera este. Este sería el molde. En un papel de periódico. Dibujo el molde. Lo pongo en la tela. Lo dibujo el molde en la tela. Corto y se hace una costura. Que puede ser a mano o puede ser a máquina. Dos partes. El traje. Y la cabeza. En la cabeza necesitamos un jícaro. Una pasta de acerrín. Finito. El más finito que consigamos. En cualquier carpintería nos lo regalan. Con un pegamento blanco. De sistol también le llaman. El trajecito. Luego viene. El pelo. Que lo podemos hacer de distintas maneras. Ya le ponemos su sombrerito. Y tenemos un rey. Yo quiero agregar algo que es muy importante. Y lo hemos descubierto a lo largo de nuestros años de trabajo. Cuando uno hace los títeres. No tiene que tener miedo. Ni preocuparse. Porque te quede lindo. Porque te quede bonito. Esa preocupación está bien con los peluches. En el títeres. Entre más feo. Es mucho más divertido. Porque la función del títeres. Es moverse y comunicar. No la de ser bonito. Entonces. Que te quedó el traje un poquito de lado. Que el sombrerito es más alto de un lado o del otro. Que la cara tiene un ojo más chuequito. Eso no importa. Lo importante es el esfuerzo que se le pone. Y la magia cuando lo muevas. Porque al final. Cuando ya el títeres lo estés moviendo. Eso va a ser muy divertido. Y es la parte donde más uno siente placer de haberlo construido. De hecho ahorita este sábado inician los talleres de narración oral. De 9 de la mañana a 12 del día. Vamos a tener aquí chavalos desde los 15 años. Adiós gracias. Nos va yendo bien con la inscripción. De 15 a 100. De 15 a 100 años. O sea que si usted está tan joven. Entre los 15 y los 100 años puede venir. Todavía hay un cupito. Y el mes de febrero es el mes de los títeres. Se va a dar un taller de manipulación y actuación en el teatro de títeres. Lo va a impartir Gonzalo. Es el otro taller. Y así a lo largo del año hay varios talleres que se van impartiendo. En este caso. En el caso de estos talleres. Están digamos diseñados para 10 horas. 10 horas incluyendo la presentación final. En estas 10 horas se desarrolla todo el arte de narrar cuentos. Desde la elección del cuento. La corrección de cómo se utiliza la voz. Etcétera. Y lo mismo es el títeres. Desde la construcción del títeres. Y esto. Para contactarnos para los talleres. Los teléfonos son el 2250-0807. Que es un teléfono convencional. Que está en la oficina de Guaxipilín. Y el 88489697. Que es un teléfono claro. Que lo tenemos a disposición. Como teatro Guaxipilín. Para todos los que estén interesados en contactar con nosotros. Allí mismo está el WhatsApp. También tenemos WhatsApp en ese mismo teléfono. Y en Facebook también nos contactan. Ahí hemos puesto el banner. Donde están los requisitos. Lo que se necesita para acceder a los talleres. Y de hecho también estos talleres tienen una particularidad. Tenemos también dos espacios de becas. Hay becas totales y medias becas. Así que si quieren más información. Váyanse a esos medios. Que ahí les damos todo lo que se necesita saber. Y luego de conocer un poco más sobre este arte. Que se desarrolla en Nicaragua. Y en particular que está encargado el grupo de teatro de títeres Guaxipilín. Nosotros llegamos al final de este segmento. Les invitamos a que continúe con nosotros. Que a nuestro regreso les tendremos más en nuestro programa Zona Positiva. ¡Suscríbete! 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 Yo me siento feliz cuando estoy patinando. ¿Qué más te gusta del patinar? Lo más me gusta de patinar es la velocidad que tengo yo. Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros y para nuestro segmento Zona de Relajación nos hemos venido a uno de los parques de la capital que está ubicado frente al Teatro Nacional Rubén Darío para conversar con algunos atletas del patinaje y en particular por acá nos encontramos con los del Club Rubén Darío. Y aquí al lado mío está Harvin Morales, él es uno de los entrenadores de los muchachos que están entrenando en este momento acá y que se están preparando entiendo para un certamen centroamericano que se va a realizar aquí en Nicaragua. Sí, así es, el entrenamiento está dirigido, enfocado para el centroamericano, el campeonato centroamericano de patinaje que se va a realizar este año aquí en Nicaragua, en Chichigalpa probablemente. Este, y nosotros nos estamos preparando ya desde, desde, desde principios de año hasta en septiembre que va a ser, pero ahorita antes de eso tenemos una competencia que es la competencia anual que realiza nuestro club, que la realizaremos en el helipuerto de Salvador Allende. y esta competencia reúne a más de 80 atletas de los departamentos de Nicaragua y de Managua, y este, la cual la estaremos realizando los días 24, 25 y 26 de enero. Veo que el grupo de atletas que ustedes entrenan es bastante diverso en cuanto a las edades, tienen niños y niñas pequeñitos, ¿no?, desde los tres años. Sí, tenemos, este, atletas desde los dos años, tres años que ya pertenecen a la categoría de iniciación, ellos vienen sin saber nada y aquí nosotros les enseñamos a patinar desde el equilibrio y con el tiempo ya les vamos enseñando técnicas, como los muchachos que, ya los muchachos ya tienen bastante tiempo, ya, ya, ya les estoy enseñando técnicas y posiciones. ¿Qué habilidades logra desarrollar quien practica este deporte? Bueno, son muchas habilidades, destreza, equilibrio, velocidad, fuerza, este, disciplina, eh, orden, y, en fin, muchas cosas que da el deporte, eh, resistencia, este, les moldea el cuerpo, les moldea la mente, los sacamos de las drogas, no los, eh, tenemos, hemos, hemos tenido chicos que lo hemos, le hemos rescatado de vicios como cigarro o licor, ya, ya están estudiando, ya no, ya no están, ya no siguen fumando, entonces, ha habido de todo un poco nosotros. Qué bueno ver ese aporte social que están realizando y cómo este deporte les permite también el desarrollo de valores como los que estabas mencionando. Eh, ¿hay alguna limitación física para poder, este, realizar este deporte? No, ninguna, 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 es más, teníamos previsto tener un, un atleta con, con discapacidades diferentes, pero parece que no, no vino, o sea, parece que le ocurrió algo y no, y no vino a la, a la sesión, pero sí, tenemos, un, un, este, un atleta con discapacidades diferentes y igual, aprenden todo. Incluso en competencias que hemos ido fuera de Nicaragua, también hemos visto que otros clubes, hermanos, este, tienen, tienen participantes, atletas con discapacidades diferentes. Ah, y contame, ¿a qué países, por ejemplo, ya han tenido la oportunidad estos muchachos de ir? Bueno, aquí tenemos, este, han tenido la oportunidad de ir a Guatemala, a Costa Rica, a El Salvador, y en varias ocasiones, por ejemplo, nosotros ya tenemos cuatro campeonatos centroamericanos que hemos asistido, seguido, continuamente, año con año, y seis, seis competencias internacionales, invitacionales que nos invitan, y nosotros con nuestro esfuerzo y nuestro, y algunos apoyos de algunos, de algunos amigos que nos, que nos brindan apoyo, este, nos, vamos y asistimos a las competencias fuera del país. Ah, ok, entiendo que es gratuito la inscripción dentro del club, ¿qué es lo que se necesita a los muchachos para poder entrar? Sí, es completamente gratuito, solo pueden, si tienen sus patines, que traigan sus patines, si no tienen sus patines, bien, pues, aquí les podemos ver si les prestar o, o les conseguimos un par prestado. De ahí, hay una cuota voluntaria, más que todo para cuando hacemos los, los uniformes, estos uniformes los hacemos nosotros mismos. Nosotros compramos la tela y tenemos una señora que nos corta los uniformes, un muchacho que nos, nos, nos hace la sublimación, barato, y una señora que nos los arma. Entonces, el, el costo de los 100 Córdoba es simbólico para, para que ellos tengan un, un uniforme y se vea más bonito el club. Y esta apertura entiendo que incluso, eh, están acá participando hijos de los, eh, trabajadores por cuenta propia que hay por acá en la avenida Bolívar, ¿no? Sí, así es, hay bastantes niños que, que son hijos de, trabajadores por cuenta propia que venden en, en la avenida Bolívar, que venden en, en el Salvador Allende, allá en el Luis Alfonso. Pero también tenemos atletas que, que son normales, pues, que trabajan, tienen sus padres que trabajan y todo, pero igual todos, los tratamos igual a todos. Dicen, vengan de donde vengan. Y veo que hay mucho respeto entre los, entre los niños y las niñas que, que participan acá, ¿no? Ah, sí, es que parte de, de, de nuestras orientaciones es que tienen que ser disciplinados, mantener la disciplina, de, mantenerla el orden, respetarse, no decirse malas palabras, no, no, no pelearse entre ellos, respetar a los entrenadores, tanto a mi, a mi persona como al otro entrenador de, 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 de los de iniciación, que es los chiquitos, y, y a la presidenta del club que tiene que, que la tienen que respetar. Y a todas las personas que vengan, se les tiene que dar el respeto. ¿A partir de qué edad ya estos muchachos pueden participar en competencias? Mire, en competencias hay, este, de dos categorías, iniciación, ya pueden participar desde los seis años o menores de seis años, y ya participan en iniciación, pero también hay en carrera. La carrera ya es a partir de los nueve años, la categoría nueve, diez, ya usan bota baja, y ya es un poquito más de entrenamiento, y tiene que tener un poquito más de tiempo para, para adaptarse a la bota baja. Ah, ok. Entonces los muchachos ya que estaban entrenando acá para el centroamericano, estos van a, a qué tipo de categoría? Esa es categoría de carrera, ellos usan bota baja, iniciación usa bota alta, bota alta que es hasta arriba de los tobillos, y, y los otros son de carrera, la, el zapato del patín es, es como una zapatilla. Entonces tiene que fortalecer más el tobillo, para, para que no haya una fractura en el tobillo, y, y es un poquito más de entrenamiento. Se entrena físico, cardio, fuerza, gimnasio, bicicleta, todo lo hacemos aquí con las condiciones que nos presta la plaza, Juan Pablo II, el anfiteatro, y, y el ciclismo que lo hacemos en carretera más allá. Ah, bueno, me gustaría que me hablaras un poco sobre, sobre esa, esos ejercicios de calentamiento que ustedes realizan, y algunas técnicas básicas para poder desarrollar este tipo de deporte. Acompáñenos para que veamos a los atletas, eh, practicando el patinaje. En la parte ya del desplazamiento, en lo que trabajamos es en el braseo, la posición, la posición tiene que ir agachado, lo más cerca a la rodilla, para romper el viento, y el braseo para darle más fuerza. La zancada, también trabajamos la zancada para trabajar doble empuje, y alcanzar carreras, alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Eh, ahorita van braseando y zancada corta, van a velocidad media. ¿Qué otro tipo de movimiento? Este, ellos trabajan aceleraciones, y, y este, y más que todo resistencia, porque son, son pruebas de hasta 42 kilómetros, sin detenerse, y sin asistencia de agua. Entonces, ellos tienen que rodar bastante. ¿Cómo te sentís cuando patinabas? Eh, me siento bien, me gusta, me gusta sentir el viento en la cara mientras patino, y a veces cuando juego con los demás niños. ¿Qué te motivó a vos a meterte al patinar? Pues, la primera vez que patiné, fue cuando me compraron mis primeros patines. Entonces, andaba, este, ahí en el Luis Alfonso, y entonces, ando un, empecé, después de un tiempo empecé a patinar. Después participé en mi primer centroamericano, y fue cuando mi papá decidió hacer el club. Después, ya el club ya pasó, pasó cierto tiempo, hasta que ya empezamos a hacerlo más concreto, y empezamos a salir. Al siguiente año fuimos a El Salvador, después fuimos a Costa Rica, después fuimos a Guatemala, hace poco fui a Guatemala. ¿Qué te sintió ganar una medalla en nombre de tu medalla? Pues, fue una experiencia muy agradable, ya que estaba compitiendo con otras personas a las cuales no conocía, personas a las que me parecía difícil verles ganar, o ganarles. ¿Cuánto tiempo tienen ellos de estar entrenando? Tenemos atletas que tienen cuatro años, desde que empezaron, desde que empezamos nosotros, tienen cuatro años de entrenar conmigo. Cassandra, Manuel, Kaylin tienen cuatro años de entrenar conmigo, cuatro años. Marco, y Brian, y Christopher tienen poco, tienen como dos meses, tres meses. Pero ellos son los más, los que han quedado más, más fiel al grupo. Ellos ya han ido a representar a Nicaragua, ¿no? Sí. Kaylin y Manuel tienen cuatro campeonatos centroamericanos, y los dos han participado en cinco eventos internacionales, competencias invitacionales de clubes, y los dos han ganado medallas en Costa Rica, en el Festival Internacional de Caña. Ganaron plata y oro y bronce, los dos, y han participado en Guatemala en tres eventos. Entonces, para llegar a este nivel, ¿cuánto es la frecuencia del entrenamiento que ellos hacen? Nosotros entrenamos todos los días, entrenamos diario, dos horas, alternando una hora físico y una hora rodando. Hacemos cardio, trotando, corriendo, hacemos abdominales, sentadillas, hacemos gimnasio. Tenemos dos sesiones de gimnasio, lunes y viernes, y una sesión de escalera en el anfiteatro, que la hacemos para fortalecer piernas y tobillos. Y también hacemos rutas en carretera Masaya alternada, una en patina y una en bicicleta. Quería agradecer a Jardín por hablarnos sobre este deporte tan bonito que se está desarrollando en Nicaragua. Ya como decía vos, hay decenas de atletas que están practicándolo, y se avecina una competencia centroamericana que se va a realizar en nuestro país. Y qué bueno saber que los muchachos ya nos han representado y nos han traído medallas en estos países donde han podido llegar. El año pasado, en el campeonato centroamericano de patinaje y velocidad, obtuvimos una medalla de bronce en el maratón. Nuestra delegación por parte de Nicaragua trajo una medalla de bronce. Bueno, y me da mucho orgullo poder apreciar el talento de estos muchachos acá y a ustedes, amigos televidentes. Quiero agradecerles por habernos acompañado en esta edición de nuestro programa Zona Positiva. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!